Sigue, Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos con Café de la Tarde y luego del revuelo que causó la defensa del Papa Francisco en su visita a Chile al Obispo Barros, estamos hablando del Obispo de Osorno, decidió pasar a la acción y de alguna manera tratar de reparar esto que generó tantos cuestionamientos. El Papa decidió mandar a Chile a un enviado especial para escuchar a víctimas de abusos y esto obviamente tiene que ver con esto que sucedió en su visita a Chile. De esto vamos a hablar con nuestra corresponsal allí en Roma, Elisabetta Piqué. Elisabetta, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elisabetta? Bien, todo bien. Seguramente sí, es una noticia, diría, bomba. Es un giro muy importante este que ha dado el Papa que demuestra, como ya había demostrado, no sé si recuerdan en la tradicional conferencia de prensa que él dio de regreso de esta gira, marcada por el escándalo, por el caso Barros y por su respaldo, él ya en la conferencia de prensa, que obviamente el tema Barros se llevó casi toda la conferencia de prensa, él lo había respaldado nuevamente, pero cuando, siendo cuestionado, ¿pero por qué usted le cree a este sacerdote, a Barros, y no a las víctimas, el Papa es como que parecía, bueno, no saber de la existencia de personas como Juan Carlos Cruz y otros dos que fueron víctimas de abuso de Fernando Caradima, este sacerdote que fue un abusador serial y que fue condenado en el 2011, era un sacerdote muy carismático de un barrio de clase alta de Santiago de Chile. Él ahí mismo parecía como no saber nada y evidentemente después de esta conferencia de prensa él volvió y seguramente le deben haber advertido, bueno, acá que había algo que nos cerraba y creo que es también una señal de alguien como el Papa que siempre desde el inicio de su pontificado habla de sí mismo como ah, yo soy pecador y falible, no infalible, es como que, bueno, se rectifica y dice, bueno, y mismo en la conferencia de prensa, bueno, si están esas personas que vengan, tengo el corazón abierto, que den evidencia rápido. Ahora, Elisabetta... El Papa debe haber reflexionado... Sí. No, justamente con esto que estás diciendo, ¿no? El Papa debe haber reflexionado. Vos bien recién explicabas los casos de abuso son por parte de Caradima, a Barros en realidad por lo que se lo acusa es por encubrimiento. Exacto, sí, sí. Ahora, el Papa realmente lo defendió y mucho y no solamente una vez. Por esto que vos estás contando que sucedió en el avión, que vos podés contarnos muy bien, ¿crees que en realidad lo que le pasó al Papa fue que realmente estaba desinformado? Mira, justamente esto se va a saber, bueno, envía a un hombre, que es un hombre, este es un arzobispo de Malta, que fue el gran investigador de todo el tema de, no sé si recuerdan, el escándalo del fundador del grupo católico... Claro, Marcial Marciel, ¿no? ...que están los legionarios de Cristo. Sí. Marcial Marciel. Cicluna es una persona de gran credibilidad. Él trabajó junto a Benedicto en la congregación para la doctrina de la fe, que es la que se ocupa de estos delitos gravísimos, de abusos sexuales. Es decir, que él mande a alguien como Cicluna es porque evidentemente reconoce que hay algo que ha fallado. Evidentemente le han filtrado, porque estas víctimas de abusos de Caradima, que abusan a barros de encubrimiento, habían escrito cartas al nuncio. Es decir, acá creo que esto va a mover mucho las aguas. Creo que en el Vaticano también, porque también en el Vaticano, evidentemente hay un filtro y no le deben haber llegado al Papa informaciones que todos habíamos leído en la prensa de estas acusaciones, incluso de estas cartas que enviaron las víctimas al nuncio, que es el embajador del Papa en Chile. Es decir, creo que esta misión especial para escuchar a las víctimas también abre otros capítulos para ver por qué el Papa no estaba informado primero. Entonces le filtran la información. Y bueno, en este sentido, evidentemente Barros estaba siendo protegido. Yo no digo por el Papa. Al Papa le llega la información de su jefe, que son los cardenales, etcétera, evidentemente por cardenales y obispos chilenos con mucha influencia en el Vaticano y con personas influyentes, tan influyentes para haberle hecho creer al Papa que realmente Barros es una persona... Bueno, es muy grave. Es gravísimo porque estarían hablando de que se le filtra información al Papa y que se le ha filtrado información al Papa y él en realidad obró entonces por desconocimiento, pero que fue hecho a drede en realidad por parte del nuncio en Chile. No creo que podemos decir el nuncio en Chile. Creo que no es solo él. Creo que acá... Y también vamos a recordar que hubo una política de encubrimiento de la Iglesia durante décadas. Sí, tal cual. Esta ha salido a la luz en los últimos años porque justamente Benedicto XVI fue el que empezó con la política de tolerancia cero. Política que el Papa también vamos a recordar en esta conferencia de prensa de hace nueve días nomás, volviendo de Chile y Perú. Bueno, él también está totalmente determinado a seguir con esto, pero la política de encubrimiento, si es que la hubo, quizás esta política y este sistema de defender a alguien, probablemente... Es decir, no es fácil de desterrar, evidentemente. Y creo que el caso Barros, esta defensa de Barros, que a todo esto el Papa le rechazó dos veces la renuncia. Es decir, el Papa se está poniendo en una situación de... Creo que muchos también valoran de decir, bueno, si me equivoco, trato de arreglarlo. Esto es, digamos, el significado de esta misión, de enviarlo a Charles Cicluna a Santiago de Chile. Pero es verdad lo que decimos, que, bueno, que no queda en el tema Barros. Claro. No queda tan solo en el tema Barros. Evidentemente, hay y hubo complicidades como para protegerlo en todo esto. Pero es una enorme muestra, Isabeta, perdóname, ¿no? Es una enorme muestra, entonces, que envíe justamente a la persona que también hizo la investigación con los legionarios de Cristo, sabiendo el peso, ¿no?, que tiene o tenía por lo menos esa congregación y la importancia que tiene el enviar a un hombre de semejante peso. Ya es una enorme señal. Totalmente, es una enorme señal cicluna, denominado por medios italianos el 007, el Vaticano, contra los curas pedófilos, para que se den una idea de esta persona, que realmente es muy respetado, tiene muchísima credibilidad con las víctimas. Todo el tema Maciel fue muy difícil. También Maciel, vamos a recordar, tuvo enormes protecciones en el Vaticano. Es Juan Pablo II hasta el final, creía en la inocencia de Maciel. Bueno, era al final de su pontificado, tenía amigos muy poderosos, también Maciel, y cicluna logró, digamos, escuchar, investigar y probar que Maciel era un abusador serial, bueno, todo lo que ya sabemos. Creo que, y también él fue enviado en el 2014 por el Papa para investigar otro escándalo, esta vez de un cardenal escocés, O'Brien, también, que fue removido inmediatamente del cargo por Francisco. Él estaba por participar del cónclave en el cual luego resultó Francisco cuando justamente salieron estos escándalos. Es decir, seguramente es una movida del Papa que es un giro enorme, pero que si había quedado su imagen un tanto cuestionada por este manejo, bueno, lo está corrigiendo, y en efecto he visto comentarios de víctimas de abusos que están diciendo, bueno, que es un paso, en realidad, que esperaban y también muchos chilenos que se habían quedado mal con esto, están, digamos, aliviados al ver que, bueno, dentro de todo hay una rectificación de este rumbo que se estaba viendo. Tal cual, y que realmente su visita a Chile quedó lamentablemente tenida por este escándalo, no se hablaba más que de esto, y era algo que sorprendía y muchísimo, y también principalmente a los fieles. Por otro lado, una frase que llamó muchísimo la atención fue esta de llamar, de no hacerle caso a tontos y zurdos, que dijo en un momento, que, bueno, esa también será muy difícil de explicar, ¿no? No, no, exactamente. Francisco llegó a un Chile donde se lo recordaba. Por esa expresión, que fue, esto fue durante la audiencia general en 2015, y ya habían quedado ofendidos con eso, y, bueno, y más allá de que el Papa en su primer discurso en Chile, recordarán en La Moneda, enseguida expresó dolor y vergüenza por el tema de los abusos, y pidió perdón, el hecho de que estuviera Barros, esa persona tan cuestionada, en las tres misas, la de Santiago de Chile, en Temuco y en Iquique, y después, en Iquique, fue en un momento una periodista de la radio Vio Vio Chilena, en un momento le vuelve a preguntar, ¿pero por qué el caso Barros? Y él vuelve a decir, tráiganme las pruebas, si no hasta ahora esto es una calumnia. Bueno, como bien decías, opacó toda esta visita, y, bueno, evidentemente, gente del entorno que no le filtra información al Papa, le debe haber dicho todo, bueno, este trasfondo y el Papa se está rectificando. La noticia es esa. Por un lado sería, puertas adentro, para el Vaticano, realmente un escándalo muy, pero muy importante. Puertas adentro, exacto. Pero por otro lado, perdón, pero puertas afuera, digo, para los fieles que estuvieron tan desilusionados en este tiempo, sería, bueno, un soplo de aire, ¿no? Totalmente, es un gran alivio, lo veía también en el Twitter al dar la noticia, es como que muchos católicos chilenos que se habían visto, por un lado también, por primera vez, conocieron al Papa, ¿no? Que allá, solo lo conocías por lo de todos los institutos, pero también lo vieron con sus gestos de saludar a todo el mundo de los chicos, los bebés en la nunciatura, un Papa espontáneo que no habían conocido y de repente este otro costado que no cerraba, ¿no? Con un Papa que se encuentra, y en ese sentido, el Papa que se encuentra con todos también, ¿por qué? Me pregunto y me preguntaba ya ¿por qué cuando el Papa, que además de pedir perdón por el tema de los abusos, ese mismo día, se reunió, recuerdan, en la nunciatura, con víctimas de abusos, ¿por qué no se reunió con víctimas de abusos de Caradima que acusan a Barros? ¿Por qué no se reunió con las víctimas de ese caso? Y ahí también hay que preguntárselo, creo, a la jerarquía eclesiástica chilena, al nuncio y con...